Este es el tiempo de la acción en el que fructificar los dones de Dios, no por nosotros mismos, sino por Él, por la Iglesia y por los demás, en el que tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana, en la Plaza de San Pedro, ante casi 80.000 personas. En este tiempo de crisis es importante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales. Todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, estar atentos al otro. Una invitación dirigida sobre todo a los jóvenes, invitados a jugarse por ideales grandes, de servicio, que hagan fecundos sus talentos. No tengan miedo de soñar cosas grandes, fue su emotivo llamamiento. En su catequesis el Papa habló del misterio del regreso de Jesús y del juicio final, comentando los pasajes del discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos del Evangelio de Mateo. Con la parábola de las diez vírgenes explicó el Pontífice, Cristo nos pide que sepamos ver los signos de su presencia, tener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, ser vigilantes, no adormecernos para prepararnos al nuevo encuentro con Él. La vida de los cristianos adormecidos, prosiguió improvisando el Papa, es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz con la alegría de Jesús. Que el juicio final no nos cause miedo jamás, concluyó Francisco, sino que nos impulse a vivir mejor el presente.